Estamos trabajando en él, la verdad es que estamos muy emocionados. Comentarles, hoy por hoy el ayuntamiento no está articulado, es la realidad. Antes de comenzar a trabajar hicimos un diagnóstico, hoy por hoy el municipio no está articulado desde el punto de vista tecnológico. Cada área, cada secretaría está operando casi de manera autónoma. De ahí la importancia de construir un GRP que permita que la presidencia se articule y dé un mejor servicio a los ciudadanos. Estamos ya desarrollando ese GRP con la colaboración del COSIT, a partir del cual se va a alimentar también la aplicación, la app municipal, la cual permitirá en las próximas semanas, próximos meses, hacer pagos en línea de los ciudadanos, pago de predial, pago de derechos. Permitirá también hacer reportes ciudadanos de bacheo, de iluminación, de basura. Permitirá saber a través de la aplicación dónde está el camión de basura, a través de un GPS. Permitirá conocer también en materia de transparencia, por ejemplo, qué estamos licitando, cómo lo estamos licitando. En fin, un esfuerzo amplio para que mejoren los servicios públicos del municipio, para atender mejor a los ciudadanos. Y todo ello hay que decirlo bien claro, tanto el GRP como la aplicación, sin que le cueste un centavo a los ciudadanos. Todo está haciendo con un trabajo interno de personal de la presidencia municipal, junto con la colaboración generosa de COSIT. Así que no le va a costar un peso a los zacatecanos.